¿Cómo estás, Olivia? Muy buenas noches, gracias por esta oportunidad. Muchas gracias a ti por estar con nosotros. Edna, ¿cómo va a funcionar este comité técnico del cual vas a formar parte? Cuéntanos. Pues, mero, va a ser una instancia muy importante dentro del fideicomiso porque será el que tome las decisiones, será el que convoque a otros expertos para poder generar un mapa de ruta de cómo conducir y coordinar los esfuerzos para atender las zonas que resultaron más afectadas por los sismos. Este es un fideicomiso, se están ahora preparando las reglas de operación, pero se pretende que esté destinado a la reconstrucción de vivienda principalmente, aunque también tiene considerado escuelas y eventualmente se contemplará la conveniencia también de invertir recursos en la recuperación de monumentos históricos. Pero de entrada se va a dedicar a la reconstrucción de vivienda. El objetivo es trabajar de una manera muy coordinada con el gobierno. Hay que saber dónde llevar la ayuda. Entonces, el beneficio, alguno del valor agregado que genera este fideicomiso es que puede concentrar los esfuerzos de aquellos agentes privados interesados en ayudar, puede coordinarse mejor con el gobierno y llevar la ayuda, como te decía, de agentes privados a aquellas zonas donde se necesiten. Yo acepté gustosa esta invitación a formar parte del comité técnico porque hemos desarrollado experiencia en México Valúa en materia de transparencia en obra pública. De hecho, tenemos una métrica de transparencia en obra pública y yo quiero poner este conocimiento, esta experiencia acumulada al servicio de este fideicomiso porque creo que un rasgo que lo debe distinguir es su total transparencia. Quien ponga su dinero en este fideicomiso debe estar cierto, seguro, de que habrá mucha pulcritud, mucha eficiencia y mucho conocimiento detrás de las decisiones que se tomen para la inversión de estos recursos. Entonces, pues lo vi como una muy importante oportunidad y también decirte que hay muchos colegas de organizaciones hermanas que trabajan temas de corrupción y rendición de cuentas que también están listas para poner su talento, su experiencia, para que este fideicomiso realmente sea un ejemplo en manejo de recursos. Hay un tema de transparencia, pero también hay un tema de efectividad, de una inversión inteligente que, como te decía, pues estará conducida por este comité técnico que a su vez tendrá subcomités conformados por expertos porque pues sí se pretende que las cosas salgan muy bien. Claro. Edna, entiendo que están empezando a trabajar, que van apenas a sentarse a ver cómo va a funcionar este comité técnico en aras, como ya decías tú, bien, de la transparencia. Estamos en tiempos de mucha desconfianza. Estamos en la antesala del 2018. ¿Tú has sentido esta desconfianza justamente en este momento? Hay mucho temor de la gente de que la ayuda que se envía sea utilizada políticamente. Hay desconfianza de que las autoridades realmente lleven la ayuda donde se necesita, que no la retiqueten, que no se levanten el cuello, digamos, con la ayuda ciudadana. ¿Qué llevarías tú a la mesa, Edna, como preocupación principal para que realmente la gente pueda estar tranquila de que la ayuda va a llegar a través de este fideicomiso? Mira, las cosas no pueden salir mal. Hay mucho en juego. En principio, mexicanos que están sufriendo y a los que les debemos de responder de manera expedita, pero también con mucha seriedad. Con eso no se juega, Olivia. Pero lo segundo es que no se puede defraudar la confianza de quienes están confiando en este grupo de personas que conformamos el fideicomiso. Entonces, no nos podemos equivocar. Y sí decir que traeremos las mejores prácticas, no solo nacionales, sino también internacionales, para crear las plataformas de información que tengan informada a la gente que pone su dinero en este fideicomiso del uso de los mismos y sería ideal que fuera en tiempo real. Es posible la tecnología, el conocimiento, todo existe. Hay que ponerlo junto para crear un instrumento, una herramienta que genere confianza. Porque ciertamente es un enemigo a vencer, Olivia. Y como dice el dicho, la burra no era arisca. Claro. Entonces, cuando dices plataformas, estamos pensando en una página de internet, en alguna situación así que te permita a ti entrar y ver exactamente qué está pasando y cómo está funcionando el fideicomiso. Información, pero que además sea útil. O sea, información que esté puesta de manera que informe al ciudadano, que informe a los donantes, a los que están poniendo dinero a este fideicomiso. No es lo mismo arrojar información que poner la información de manera que informe y sea útil, comprensible y que genere confianza y que es un activo importantísimo para que esta reconstrucción no salga bien. Ahora, el gobierno decía, bueno, ayer el presidente Peña Nieto decía que el gobierno no va a administrar el fideicomiso, pero sí va, digamos, a ayudar a que se canalice la ayuda donde se necesita más. Esta parte entiendo que van empezando, Edna, pero así de bote pronto, ¿esta parte cómo va a funcionar? Mira, Olivia, hasta donde yo sé, es la Secretaría de Hacienda la que va a llevar el liderazgo en la coordinación. Evidentemente habrá recursos del Fondo del Pala, la parte pública. Este fideicomiso son recursos privados, administración privada, que tendrá que coordinarse con la autoridad. Sí, claro. Para poder tener el mapa de daños y para poder entonces plantear prioridades y plantear un programa de intervenciones. Ese es el punto crítico de coordinación con la autoridad, pero fuera de eso, este es un fideicomiso privado manejado por este comité técnico con sus propias reglas de operación, que no tienen que ver con reglas de operación de fideicomisos públicos. Es distinto. Es distinto, Olivia. Bien, pues iremos viendo, Edna. Ojalá podamos seguir conversando contigo para ver cómo va funcionando este fideicomiso. Es muy importante, como tú decías, que funcione muy bien.